Hay una frase histórica en el peronismo que es dos potencias de salud. Esta frase fue originada por el mono Gatica, al que gran boxeador emblemáticamente peronista, se lo decía a Perón cada vez que se encontraban. Así que vamos a ver entonces un informe sobre este vínculo tan particular entre Gatica y Perón. Extraordinaria expectativa por la sensacional pelea del año. Gatica enfrenta a Prada en el Luna Park en un encuentro de contornos excepcionales. El presidente de la República y su señor esposa son saludados por los boxeadores que diriben una vieja rivalidad en esta contienda. Tras los saludos de ambos fúgiles, se presenta el equipo olímpico que es aplaudido entusiastamente por el público. En medio de una honda expectativa comienza el encuentro. Gatica castiga de derecha mientras Prada anula a su izquierda acortando las distancias. El combate se torna entonces engorroso, pleno de transgresiones por ambas partes que disminuyen el nivel técnico de la lucha. No obstante la pelea es emocionante, pues el peligro del knock-out está latente y el público pide insistentemente lucha franca. Gatica espera una oportunidad y su trabajo rudo y continuado se enfrenta con la sagacidad de Prada que no se descuida. La pelea no varía hasta el séptimo round en que Prada deja en libertad el brazo izquierdo de Gatica y este con un certero y potente cross a la mandíbula lo derriba mientras el juez inicia la cuenta y suena el gol. La pelea torna a su antiguo cauce porque la iniciativa de Gatica no tiene toda la violencia que era dable esperar luego de la caída de su contrincante. Sin una definición categórica, finaliza el match con el triunfo de José María Gatica por puntos. El entusiasmo de sus partidarios es indescriptible y Gatica, cobrada en parte la deuda que tenía pendiente con su adversario, se muestra satisfecho de esta revancha para él inolvidable.